...y desafíos del regreso del tren por Gonzalo Duque Escobar Manizales, octubre 23 de 2016, actualizado en 2022 Documento en Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia Se ha puesto a prueba el ferrocarril Santa Marta la Dorada una vía férrea de casi 800 kilómetros a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura El hecho resulta de relevancia dada la deficiencia estructural del transporte de carga del país Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, mientras el sistema multimodal en Europa moviliza el 60% de las mercancías en Colombia por la falta de articulación entre los modos fluvial y ferroviario solo se alcanza al 1,5% Día la importancia del desarrollo del corredor férreo del Cauca articulado a la hidrovía del Magdalena Ver Colombia Intermodal, hidrovías y trenes y carbón andino colombiano Imagen reserva de carbón de Colombia según la UME y red ferroviaria actual y propuesta para Colombia Sin duda alguna el regreso del tren al estratégico puerto caldense se constituye en un hecho histórico Basta recordar que en la década de 1920 el impacto de los trenes cafeteros en Colombia resultó comparable al del Canal de Panamá inaugurado en 1914 si bien tras la inauguración del ferrocarril de Panamá en 1855 la primera metrópoli de Colombia fue la capital del Istmo también con obras como el ferrocarril de Antioquia que redujo 20 veces costo y tiempo de movimiento de carga entre Medellín y Puerto de Río o la del ferrocarril de Caldas que llegó a Manizales en 1927 tras el prolamiento del occidente colombiano se facilita la industrialización del país gracias al binomio café-ferrocarril Ver ferrocarriles, integración y progreso para Colombia e introducción a la economía del transporte Imagen ferrocarril de Antioquia por Gustavo Arias de Greif en revista credencial Debemos partir del propuesto de que sin trenes al seguir dependiendo del costoso modo carretero el comercio de Colombia no puede ser competitivo esto es, se requiere implementar un sistema intermodal mediante ferrocarriles y hidrovías que de proveerles carga suficiente pueden reducir los fletes del transporte significativamente resultando economías modales del 25% y 50% en su orden según el BID en su estudio de extraván de las arterias el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe 2010 por cada reducción porcentual de los costos, las exportaciones e importaciones podrían crecer porcentualmente hasta unas 5 veces en promedio ver ferrocarril interoceánico Urabá Cupica y cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia Imagen sistema ferro actual y propuesto para Colombia ANI adaptado y ferrocarril Urabá Cupica elaboración propia Dado que el tren Santa Marta La Dorada se destinará a carga diferente al carbón habrá que desarrollar un sistema logístico implementando una red de puertos de contenedores ubicados en zonas generadoras e importadoras de carga donde se proconsolide carga y anticipen trámites aduaneros la Oldrade Atlántico como operadora del tren la OPL Cariba como su aliada la Sociedad Portuaria de Santa Marta Fenoco la Sociedad Temporal Ferroviaria Central y las autoridades del Magdalena Centro deberán aunar esfuerzos para impulsar dicha plataforma logística de soporte para hacer viable el tren y más adelante la hidrovía ver, ferrocarril, cafetero o un tren andino para integrar el territorio sistema férreo, la clave para la competitividad Imagen red ferroviaria de Colombia fuente, cámara de infraestructura de Colombia Aún más, para prevenir el emplazamiento de un enclave económico caso a Buenaventura las autoridades regionales y fuerzas vivas de los departamentos vecinos al Magdalena Centro deberán impulsar un polígono industrial para emplazar industrias por ejemplo, plantas químicas de base minera recurriendo a dos estrategias la creación de una figura asociativa de planificación y gestión territorial aprovechando los beneficios del régimen político administrativo y fiscal que entrega la ley 1625 de 2013 de áreas metropolitanas entre la Dorada, Onda y Puerto Salgar y el trámite de una ley de exención de impuestos para las mismas ver, la gran cuenca Magdalena Cauca y el camino por el río grande de la Magdalena Imagen Colombia, hidrovías y corredores férreos propuestos por el corredor del Cauca elaboración propia ya conocemos las dificultades del ferrocarril del Pacífico por temas de carga y pendiente lo que reclama una variante a Buenaventura por búgalo o guerrero que equipada con viaductos y túneles evitaría ir a jumbo economizando un centenar de kilómetros y el penoso ascenso de la cordillera por la cumbre de ahí la importancia de un sistema ferroviario transversal que integre la región andina recuperando la línea férrea Facatativá-Salgar y desarrollando el ferrocarril cafetero entre la Dorada y el kilómetro 41 que al articular el corredor férreo del Cauca y a Bogotá con la hidrovía en Magdalena facilitaría el movimiento de carga entre el Astiplano y el Pacífico al respecto si se implementa la locomotora del carbón andino se podría financiar dicha infraestructura férrea ver hay que extender la hidrovía en Magdalena y Yuma o Huancayo del río Grande de Colombia imagen ferrocarril cafetero trazos de Civiltech y túnel Kumandai para el corredor bimodal cafetero si en la cuenca en Magdalena se generan el 30% de la carga de la región andina y el 40% del PIB y en el occidente colombiano el 40% de la carga y el 30% del PIB de integrarse a la hidrovía mediante el ferrocarril tanto el altiplano como el norte del valle que son los epicentros de ambos territorios detonará en el Magdalena Centro la mayor plataforma logística de la región andina de Colombia y el principal no de conectividad del sistema intermodal de carga si los beneficios modales se socializan en lugar de privatizarse crecería la carga 5 a 6 millones de toneladas a año y con ello 100.000 empleos directos y 1.2% del PIB nacional ver corredor bimodal cafetero un tren andino y una ferrovía y nuevo túnel Kumandai bimodal y competitivo imagen sistema bimodal cafetero tren y carretera por el túnel Kumandai imagen de Civiltec en la patria adaptada por Gonzalo Duque Escobar Gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Manizales octubre 23 de 2016 actualizada en 2022 portada red férrea de Colombia en geotren.es y tren de la Oldrade Atlántico en Blue Radio contraportada túnel Kumandai de 42 kilómetros a 1250 metros sobre el nivel del mar para el ferrocarril cafetero en imagen adaptada de la propuesta de corredores viables elaborada por Civiltec para el INVIAS documento en uso de interactivos a morga de la Universidad Nacional de Colombia fuentes biográficas 1 de 2 alternativa verde para el ferrocarril de Chocó biogeográfico Caldas y Tolima proyectos de conectividad regional carbón andino colombiano carrilera y locomotoras historia de los ferrocarriles en Colombia ciudad Puerto y Río en tierra de pasillos mundos y guabinas Colombia intermodal hidrovías y trenes conflictos de uso del territorio colombiano Colombia por el regreso del tren andina y la multimodalidad cruzando la cordillera por Manizales al Magdalena CTS economía y territorio ¿cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? destrabando las arterias el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe distritos mineros exportaciones e infraestructura de transporte el antiguo ferrocarril de Caldas el camino por el río grande de la Magdalena el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena como generador de conflictos ambientales en la llanura inundable del río Magdalena el río Cauca en el desarrollo de la región fuentes biográficas 2D2 empresa de vapor del carillo colombiano estudio ambiental en la cuenca del Magdalena Cauca y elementos para su ordenamiento ferrocarril cafetero ficha técnica fundamentos de economía y transportes infraestructura de transporte en Colombia introducción en la economía del transporte introducción en la teoría económica la infraestructura del transporte terrestre en Colombia durante la mitad del siglo XX la infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en Colombia los túneles antiguos ferrocarriles de Caldas plan maestro de transporte intermodal 2015-2035 plataforma logística y transporte intermodal en Colombia transporte en cifras estadísticas 2015 transporte fluvial en el bajo Magdalena 1888 un río difícil de Magdalena historia ambiental navegabilidad y desarrollo memorias finalmente enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2 documentos ordenados alfabéticamente enlaces ambiental 2 de 2 se pueden conseguir más documentos poniendo en Google producción académica del profesor Gonzalo Duque Escobar gracias